Ya estoy harto, harto de quien, harto de todo el pancracio, así es que yo no estoy manco, escúchenlo bien, yo no estoy manco, tengo para descubrir Y siempre, bola de montoneros, de habla, el más grande de la Sultana del Norte, el padre de las estrellas y de los ídolos luchadores les guste o no les guste Y yo no soy ningún payaso, entiéndanlo, tengo las armas, tengo las armas suficientes para destruir a cualquier persona Ya sea luchador, boxeador, MMA, UFC, ¿a poco crees que yo nací de la nada? ¿a poco todo esto que está aquí, tíoquis, ya basta de estar criticándome? Señor, bienvenido Ahora tenemos aquí, a estos comentaristas que siempre han estado hablando mal de mí, siempre han estado hablando mal de mí Escúchenlo bien, todos aquellos comentaristas, y tú también, animal, yo soy un luchador ya de veras Vamos a, no, y no ponemos en duda esto, pero siéntate con las manos, vamos a pedirte que te tranquilices Yo sé que a lo mejor ahí viste los comentarios que hizo la gente Se nos va a enojar la producción Me da coraje, me da coraje que siempre, escúchalo bien, que siempre, siempre estén hablando mal de mí Ajá, ustedes comentaristas, ¿tú me ves? Claro, claro ¿Eh? ¿Con quién te gustaría aventarte un tiro? ¿Yo? ¿Conmigo? ¿O con este panzón que está aquí? Porque así están todos No, ven para acá, ven para acá Ven, ven para acá y siéntate ¿Con quién te gustaría aventarte un tiro? ¿Conmigo? ¿O con él? Yo creo que con él, ¿verdad? Sí, cómo no ¿A poco tú crees que con estos músculos que él tiene, tú crees que él me va a derrotar? ¿Tú crees? No, 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 él sería incapaz, la verdad Pocos los que se atreven a enfrentarte, la verdad Así es, porque cuando vienen aquí, yo por eso no voy a México, ni a Tijuana, ni a Guadalajara A ninguna parte de la República, ¿saben por qué? Porque me tienen coraje, me tienen coraje y me quieren sacar del pancracio Pero ya nomás llegando aquí a Monterrey ¡Prua! ¡Ja, ja, ja! ¡Se topa con pared, señor! ¡Llega a Monterrey! ¡Toma la papá! Así es ¡Ay, ay! Es que él es un comentarista, él es un productor de televisión, él es un conductor Pues no, yo estoy preparado para lo que quieran A todos los niveles de la República Mexicana, a todos, hago un llamado a todos en general Todas las estelares, porque yo siempre he sido estelar Y siempre he llenado Y yo no ocupo tanto cartel para llenar Escúchenlo bien Esos luchadores que me tienen coraje Todos Blue Demon El Santo Pagano L.A. Park Rush A mí me gusta escoger Un pez gordo, me gusta cazarlo Y ustedes saben y me conocen, a todos me he enfrentado, a todos en general Entonces ¿Por qué siguen hablando de mí que soy un payaso? ¿Por qué no se vienen solos aquí, un mano a mano, como la quieran? Como siempre las hemos dado En baño Ya, ya me cansé De que sean todos contra mí Vénganse uno por uno A la hora que quieran nos partimos la madre Porque es lo que me gusta y siempre me ha gustado Y tengo más de 20 años y tengo licencia de luchador Y en todas las plazas que me presento, en todas He llenado Y por eso hago un llamado aquí en el blog de la lucha Que ya estoy harto Así que si vienen de México A como vengan No sé de qué manera se vayan a regresar Bien madreados O a lo mejor me madrean Yo no soy Yo todas las he ganado Todas Porque tengo los huevos Suficientes Así que lo que digo con la boca Los sostengo con el hocico ¿Alguna pregunta? No, pues vemos que estás muy molesto Claro, estoy molesto En días anteriores Pues hemos visto como la gente Ha atacado a Conambic Y sobre todo Si gustas ponerte de este lado Acabo, no pasa nada Este Sobre todo Por las críticas que Ha tenido Conambic En cuanto a lo que ha hecho en la televisión Precisamente Por allá del 2006 Estoy quemado por ti Méndigo cabeza de tortuga Ernesto Chavana Porque él Él siempre trata de bromear Pero en realidad me ha perjudicado He luchado con estrellas de televisión Claro Con artistas Pero yo no tengo la culpa Así todos los productores Han contratado a esos estrellitas y actores Para que vengan conmigo aquí a la arena Coliseo O al estadio Los Sultanes Pero yo no tengo la culpa Me enfrente a los mejores luchadores ¿Cierto o no cierto? Sí, efectivamente No cree que Bueno, sí es cierto Pero Conan Muchas gracias primero que nada Por esta entrevista Que accediste Muy amablemente A darnos Y sobre todo El blog de la lucha Llega Y está aquí Desde la ciudad de Monterrey Para toda la gente que nos está viendo Pues también le queremos dar La más cordial de las bienvenidas Agradeciendo que se estén Que nos estén sintonizando Porque el día de hoy Tenemos una entrevista Pues ya lo están viendo Muy, muy polémica La verdad Con Conambic Tiene muchas cosas que decir Tiene muchas cosas Muchas cosas que aclarar Sobre todo Y también Vamos a conocer El Molesto Molesto con todo el pancracio Molesto Con toda la República Mexicana Con todos aquellos luchadores Que siempre dicen Lo voy a madrear Lo voy a putear Pues ándale ¿Cuánta gente ha venido aquí? ¿Me han retirado? Escúchenlo bien Es una amenaza Una amenaza A todos los luchadores Así es que A como venga Va a acabar la lucha Ya no la voy a aflojar Créanme que ya No la voy a aflojar Ok Conan Bueno pues Queremos saber Y si nos permite Estamos a hacer Varias preguntas Que tenemos Este Primero que nada Queremos saber Bueno sabemos que eres Originario de Monterrey Y sobre todo Que en tus inicios En la lucha libre El señor Carlos Elizondo Fue el quien te dio Las primeras oportunidades De empezar en este mundo Y me buscó Y pregúntale ¿Cómo empecé? Me vieron pelear Pelear No luchar En el domo De aquí de Monterrey Es en el palenque De aquí de De aquí de la expo Ok Ahí me peleé Con un hocicón Con un peleador De MMA Le partí toda su madre ¿Y saben qué? Me encandiló A toda su Méndiga gente Me subí al ring Cometí un error En haberme subido al ring Ok Y ahí se me vinieron todos Ahí dice en YouTube Zafarrancho en el domo Eran más de 15 peleadores De Taekwondo De Fud Conta De 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 todas las Ver y por haber De artes marciales Y todo Y ahí se vio No pudieron conmigo Claro Que me tenía que bajar Y me abrieron aquí Hace tantos años Ok Hace 18 19 años Tengo una abierta Si tú la puedes ver Ajá Tengo una abierta Y me aventaron un banco Y me abrieron ¿Por qué? Y todos se Me bajé del ring Y todos se quedaron viéndome Y empezó a gritar el domo Jul 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 ¿Por qué? Porque yo no era Luchador No te dedicabas a este deporte No era persona pública Y estoy molesto Porque siempre se quieren bañar Siempre ¿Qué pasó en caos? Era el campeonato Todos para todos No todos contra mí Estoy molesto Estoy molesto porque Pásame Pásame el teléfono tú Aviéntamelo Ándale Denigris Estoy molesto por esto Se llama Denigris Denigris Todos tenemos un Denigris De la producción No menciones aquí Tienen la oportunidad Tienen la oportunidad De entrevistar a Conan Vic Porque es una persona Tienen huevos suficientes Mucha gente dice Oye ¿Por qué tantos huevos tiene? Para estar ahí Este Criticando a todos No Porque ya basta En realidad Me he enfrentado a todos A todos en general Escúchenlo bien A todos De ver y por haber Y yo prometí No salir aquí De Monterrey Nuevo León Y todos Uno por uno Han estado viniendo aquí Yo no los Yo no los pido Bueno Obviamente ahorita Siempre he sido estelar Y a mí me gustan Los peces gordos ¿Sí? Por eso mismo hago un llamado A todos los estelares Que andan ahí arriba Yo tengo las fuerzas Suficientes Escúchenlo bien Tengo fuerzas suficientes Para destruir a cualquier persona ¿Sí? Es mejor Hay un dicho que dice Es mejor maña que fuerza Pues no Para mí Es mejor fuerza Que maña Porque la maña No me va a sacar Ni me hubiera sacado Los apuros que me he encontrado Cuando estoy luchando Con las estelares De toda la República Mexicana He salido avante ¿Sí? A veces quebrado A veces lastimado Pero aquí estoy Haciéndole la guerra A toda la gente Del pancracio Ok Bueno Pues vemos que Conanbe sigue muy molesto Esta cámara lo muestro Para que vean La última lucha que tuve en caos Aquí se va a acercar la cámara Aquí mira Mira cómo me dejaron la espalda Mira cómo me dejaron la espalda Ahora Mira Cómo me dejaron el brazo Mira Ustedes creen Ustedes creen Que no voy a estar molesto Ustedes creen Que no voy a estar molesto Por todo lo que hacen conmigo ¿Por qué? Bola de montoneros Ustedes me uno solo Uno solo quiero Uno solo Y a ver Qué agarra Ahí en el cuadrilátero Nomás que escúchenlo bien Si viene Si viene Con malas intenciones Lo voy a regresar De donde viene Lo voy a regresar Y van a ver ustedes Cómo lo voy a regresar Así que ya basta Que tengan aquí a su pendejo Vamos a tomar asiento Conan si quieres En este momento Bueno pues esta entrevista Es con la intención De aclarar todos estos puntos Mira te pido que aquí Este el micrófono Igual ahorita nos proporcionas Esta imagen Para colocarla Ahí en la edición Que la gente lo tenga Un poquito más de apreciación Ahora esto A ver Estos Es ataque por detrás En la espalda En el tríceps Yo claro A mí A los luchadores Ni a los boxeadores A nadie En todos los deportes Ya sea Deporte o espectáculo No se pega por detrás Por detrás No Me hicieron una hematoma Grandísima En mi cráneo Es más Ni quiero decirlos Porque La gente que vino aquí A la lucha Se va a estar burlando de mí Y a mí no me gusta Que se burlen de mí A mí me gusta Que los que se burlen de mí Que me lo digan De frente a frente Pero aquí en Monterrey No salgo a ninguna parte A ninguna sola parte Ustedes creen Que no puedo estar yo En la Arena México Claro Me han invitado muchas veces Más sin embargo No me interesa No me interesa ¿Has tenido ofrecimientos Para ingresar al consejo Y a la AAA? He tenido ofrecimientos Y lo digo Está en las redes He tenido ofrecimientos Para la independiente Una vez me invitó El Santo y Blue Demon Para luchar en toda la república En el extranjero también Y le dije que no Luché varias veces Con Perrito Aguayo Que en paz descanse Un gran luchador Sí Me invitó a su jauría Por el estilo de lucha Que yo tengo Porque es similar a la mía Y el cabrón era cabrón También Sí Y nos puteamos Y así me gusta Un luchador como él Que de ahí Y que también hay que dar Y un buen espectáculo También me invitó A pertenecer a jauría Pero tampoco Le dije que no Por lo mismo Porque si vamos a luchar Aparte de la república mexicana Se van a hacer los putazos De de vera Yo no tengo gente ahí Para poder yo amortiguar A toda la gente Que se va a estar metiendo en contra Si aquí en Monterrey ¿Qué es lo que hacen? Sin embargo Yo nunca he metido gente Nunca he metido gente Tú siempre te has manejado solo Y ya que la meta Es para partirme la madre ¿Sí? Con el hijo De su pinche madre Que se quiera pasar de listo Conmigo A partir de A partir de esta entrevista En estos últimos Años Por así decirlo Has tenido Tu molestia es por esto Porque muchos luchadores Se han ido a lo personal contigo Claro Todo a lo personal Este es un espectáculo O sea ¿Por qué? Me dicen A mí me dicen Oye güey Ya pon un alto Ajá Y el alto es de que Pues es esto Si un cabrón yo veo Pues a chingar a su madre Si quieren echar a perder La lucha La vamos a echar a perder Podemos saber Específicamente Con quién es tu molestia Con algunos luchadores ¿Con quién? A nivel nacional Con todos Con todos en general Todos He luchado con Canet Con mil máscaras He luchado con Blue Demon Con Dr. Wagner He luchado con Mesías He luchado con Chetman He luchado con Con todos Los mejores luchadores Claro Los mejores Y los reconozco ¿Qué es lo que quieren? Reconozco Porque son estelares Y si son estelares Es porque Ustedes se ganaron Su boleto Para estar en el estelar O los critico Yo nunca he criticado Ningún luchador Cada quien trae lo suyo Ok Y no has buscado Ser como alguien O sea Has tratado de tener Tu propio estilo En cuanto a la lucha libre Es mi propio estilo Yo nunca Igualo a nadie Y ni podría igualarlo Porque Todos somos diferentes Así es No hay que tener envidia Al contrario Si yo lucho Con un Wagner Pues a toda madre Si yo lucho Con un Rush Pues a toda madre A mi me sirve Lucho con un L.A. Park Que son de los Que están Un Alberto del Río Un Este Rey Misterio Que los reconozco Yo los reconozco Ellos a mi No No mames Culeros Esa es tu molestia Que no reconocen El nivel luchístico Que tienes No reconoce Que es lo que me dijo Blue Demon Cuando luché yo Con él en la Monumental Ahí están las redes Mucha gente me ha dicho Oye Conan Si sabes luchar Claro que sé luchar Y Blue Demon No quería Luchar conmigo Porque dijo Ay no No te hablan No golpes No nada Puro pinche lucha Te voy a dejar en ridículo Pues órale Luché a Ras de Lona Ahí están No me gusta Luchar a Ras de Lona No me gusta Sin embargo Estoy preparado Para el pendejo Que me dice A Ras de Lona Así como me dijo Blue Demon Yo se lo demostré Que es lo que quieren ahora Ahí están las redes Bueno Conan Y bueno Una pregunta Con todo el respeto ¿Tú crees que A lo mejor Lo que has hecho En la televisión Haya afectado La carrera profesional En la lucha libre Claro Claro que me ha afectado La televisión no La televisión no me ha afectado El que me ha afectado Es el pendejo De Chavana Si El péndigo Cabeza de Tortuga Y toda esa gente Que me dicen Que soy un payaso Que estoy siempre Criticando A pesar que estoy yo ahí Y viene ahí A Multimedios Viene Doctor Wagner Viene Alberto del Río Y lo entrevistan En noticieros Y a ti No te tomaron No me dan mi lugar Sabiendo Multimedios Y sabiendo ellos Los cabrones Luchadores Que soy el número uno En la república Les gusta O no les guste Si Y Conan el Bárbaro También Conan el Bárbaro Conan Todo Mi carrera Me has hecho La vida De cuadritos Cabrón Toda la méndiga vida Y me has invitado A tus Eventos Pero para Hacerme un cuatro Más sin embargo Yo de pendejo He caído Ok Si Pero ya basta Este es un deporte Conan A lo mejor Estás molesto Por el nombre De Conan A mi no me pusieron Conan por ti Cada quien tiene Su lugar En el mundo Porque tu eres Una persona Escúchalo bien Te reconozco Lo que has hecho Eres una persona Que te sabe mover Eres muy inteligente Es capaz De muchas cosas Las cosas te salen bien Mucha gente te busca Y lo que has hecho Tu En todo el mundo No hay quien lo haga Por eso mismo Te tienen Donde te tienen Más sin embargo Que tu No me puedas ver Eso es lo que me molesta Porque wey Si somos dos Seres humanos Yo me llamo Conan Big Tu Conan el bárbaro Y me tienen bien identificado Ok Así es que Siempre Siempre he estado Porque fue el nombre De Conan Big No fue inspirado Por Conan Escúchalo bien No fue por ti Conan Fue por el gran parecido Mira Hasta la vista baby Ok Yo me parezco Mira Ahí están Ahí están Me parezco a Arnold Schwarzenegger Ahí fue donde fue el nombre Ok Entonces Yo siempre he dicho El Arnold Schwarzenegger Mexicano Así es Y pues bueno Este es amigos Ah me dices tú Que si el chaparro Ah me preguntaste Que si el chaparro Schwarzenegger No Es mi hermano Pues no Se parece Pero no 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 es que se parezca Ajá El chaparro Schwarzenegger Yo soy el Arnold Schwarzenegger Y él es el chaparro Schwarzenegger Ok Yo trae el pelo largo Y él también trae el pelo largo Yo canto en inglés O sea Yo hago En inglés Y el chaparro Schwarzenegger También Yo me casé en la tele Y el chaparro Schwarzenegger También El chaparro Schwarzenegger Me siguen los pasos Pero yo en televisión Y él en redes En redes Efectivamente Un saludo para mi gran amigo El chaparro Schwarzenegger O yo le voy a tener coraje Claro que no 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 Es una copia de De Conan Vick Claro Pero lo reconozco Por su trabajo Y por donde anda Un saludo para el chaparro Que ahorita anda en Estados Unidos Y todo el mundo Lo está contratando El Todos los empresarios Desde la banda mexicana Los tígeres del norte Todo alrededor del mundo ¿Por qué? Porque se Porque se copió Del Arnold Schwarzenegger Mexicano Así es Y estoy feliz Y estoy contento Que el chaparro Schwarzenegger Esté donde esté Y la pregunta me la hiciste Fuera del aire Así es Chaparro Oye Hay un doble Sí Hay un doble Que me iguala Yo en la tele Y él en la red Y sigue triunfando chaparro Yo no le voy a tener coraje Como ustedes Sin embargo En En Has tenido grandes reconocimientos Como campeón de fisicoculturismo Que eso también He sido Mucha gente No se acuerda de esto Y hay que destacarlo ¿No? Destacar Que yo le he ganado A A A los fisiculturistas De alto nivel A Lalo de la Cruz Que fue Mister México Y es Infopro Ha ganado campeonatos Internacionales Y también Tenemos aquí en Monterrey A Raúl Sánchez Ok Pregúntenle Cómo le ha ido Cuando compití Cuando compitió conmigo Un saludo para Lalo de la Cruz Que es un gran atleta Que le gané Me preparé Pero para ganarle Siempre uno Hay que Prepararse para ganar No para quedar en segundo Entonces yo estoy preparado aquí Para triunfar en la lucha libre Y así lo he hecho Ok Que me hayan Que me hayan Siempre dejado en ridículo Porque son una bola de montonero Está bien No hay pedo Y la gente lo ve de otra manera Ay que putiza Le dieron a Conan Que putiza Ponte Ponte en mi lugar Siendo tú la manzana podrida De todo el pancracio Pónganse conmigo Pónganse en el lugar Donde estoy yo Haciéndole la vida de cuadritos A todos La envidia que tienen Hacia mi persona Pónganse ustedes Y todavía aún así Dicen que soy un payaso Es como si Yo Es como si yo me pusiera Ustedes Es como si ustedes Se pusieran En contra de De todos los boxeadores Y todos los boxeadores Vengan a madrearte a ti Y luego Y sales tú avante Sales, sales Y sigues con uno Sigues con otro Sigues Es digno de reconocer Ok De que yo me siento solo Completamente solo En el pancracio Ni mi madre Ni mi padre Me apoyó Claro que me quieren mucho Pero ¿saben por qué no me apoyó? ¿Y saben por qué nunca fueron a la lucha? Porque dice Mijo Tengo Mucho coraje Y tengo Mucho miedo De que te vaya a pasar algo Mijo Ya deja la lucha libre Me la pidió mi madre En varias ocasiones Y pues aquí sigo De pendejo Pero aquí sigo Entonces no Eso es un llamado A todos los luchadores Del pancracio Que hay que trabajar Hay que darle el gusto A la gente No a ustedes Ya Bájenle a su pedo ¿No? Vamos por partes Para la gente Que no lo pueda Comprender en estos momentos El contexto es Que cuando vienen Los luchadores De nivel nacional Aquí a la ciudad De Monterrey Lo que ha ocurrido Es que Hasta hay ocasiones En que los mismos promotores Ponen a Conambique En un triangular En estos encuentros Donde En dicho triangular Los retadores Pues han Hecho causa común Para atacar a Conambique Y esto es Efectivamente Está Y está corroborado Todos en general saben Ajá Todos contra mí ¿Qué onda con ustedes, güey? ¿Qué pedo? Y esto es porque Ha sucedido así Entonces Toda esta rivalidad Va de lo profesional Termina en lo personal Y eso es lo que A Conambique No le parece Conambique no es que Manifieste tener miedo A enfrentarse Por ejemplo A Rush A Cibernético A L.A. Park Al Hijo del Santo Sino que simplemente Él pide un Tiro directo Hace cuántos años Hace cinco años Que me dejaron caer Ajá De una altura de cinco metros Quedaste inválido Por un Tórax Cervicales Derrame cerebral ¿Qué pedo? Acuérdense que la lucha libre Tiene sus reglamentos Efectivamente Cuando uno se tira Hay que estar abajo Partiéndose la madre Un encuentronazo Un choque Contra Cuerpo Contra cuerpo Aquí el que se quite Deberían de quitarle El pinche sueldo Quítenle el sueldo No y retirar Es antiprofesional Es antiprofesional La lucha libre es cabrona La lucha libre Tiene sus vuelos Tiene sus caídas Mortales Que incluso mucha gente Ha perdido la vida A causa de malos errores Ok Sí Entonces Nunca hay que pegar Por detrás Jamás Porque si tú me pegas Por detrás Una pata O X Lo que tú quieras hacer Conmigo O con cualquier otro luchador Pues uno no está O sea O sea cuando viene el golpe Te amacizas Pero cuando te pegan descuidado Pues todo lo que son las cervicales Y el esqueleto humano Pues está suave Al momento de pegar Pues te chinga las cervicales Claro Claro Sí Entonces Si hago un llamado Que sean un poquito más prudentes En cuestión de cuando vengan aquí Para que la gente sepa La magnitud y el problema De lo que está ocurriendo actualmente Con Conambique La última lucha Pues tuve que caer al hospital Una pinche hematoma En el cráneo Los golpes me valen madre Güey Un golpe se quita Pero una hematoma Puedes provocar Algún derrame cerebral Y donde queda Claro Hay golpes de conejo Que le pegas acá atrás a la persona Y también hay mucha gente Que pues está en muy malas condiciones Que queda ya por vida O sea hay que ser prudentes Güey No hay que No hay que tenerle coraje a ninguno Al contrario güey Si yo te sirvo Para llenar Vamos a partirnos la madre Así es Ahora Yo no le tengo coraje Elia Park Yo no te tengo coraje Compadre Al contrario güey Al contrario Sinceramente te admiro Ahora Rus Que están las estelares Que es un cabrón Que cuando luchó conmigo Nos partimos la madre Pero eran dos contra uno Si Rus Te admiro pendejo Pero más sin embargo No te tengo miedo Así es Al cibernético Pinche Puñetas Que golpeó a mi hermano Que estoy muy resentido contigo Porque mi hermano No es peleador cabrón Ni luchador Es un comediante Muy famoso A nivel nacional Aldo Show Y abusaste de él Por eso mismo Yo también tengo rencillas A Conan el Bárbaro Que madrió a mi hijo Güey O sea ¿Cómo se pone a golpear A mi hijo Conan el Bárbaro? Sí O sea ¿Te gustaría que yo Golpeara a tu hijo? No mames güey O sea Yo les pido respeto A todos en general A todos A doctor Wagner También Que cuando vino Conmigo también Si supieran ustedes Qué pasó El día El último Día que luché yo Con doctor Wagner En los camerinos Porque el güey Se quería pasar De listo El cabrón Y ahí se hicieron Los putazos Pregúntenle Si soy manco O si me dejo Yo le doy Hasta donde quieran llegar Hasta donde quieran Y la verdad El pique con doctor Wagner Está pendiente Porque se hizo Una conferencia de prensa Se anunció Un triangular Con Fresero Junior El mismo que el doctor Wagner Se hizo a un lado Y el pique está ahorita Con Fresero Junior ¿Qué mensaje Le envías a doctor Wagner? Ya me enfrenté también Con Fresero Claro Fresero Pues está ganando Apenas un sitio Que ya está Impulsando mucho Que los promotores De lucha libre Ya se están fijando En él Eso güey Está con madres Pero de que vengas tú A quererme chingar Pues no güey Yo no me voy a dejar Ni de ti Ni de nadie La vez que se me vino Por detrás En la tele Ahí están Se me vino por detrás Yo le dije Al empresario Yo traigo Madreado El hombro No hay que hacer nada Deja que me recupere Para partirle su madre O que me parta Porque yo nunca he dicho Yo me aviento el tiro Cuando le parto su madre Le digo Le partí su madre Pero si todavía No te has aventado Un tiro conmigo Tú que me estás viendo Si no te has aventado Un tiro conmigo ¿Por qué dices Que me vas a madrear? No güey No digas Porque si sale al revés ¿Qué pedo? Te vas todo puteado a México ¿Qué vas a hacer? El Tauro también El Tauro vino también aquí Y también tuve un pleito Con él personal También en los camerinos ¿Sí? Y me reconoció Y él sabe cómo soy El Chetman también Tuvo pedos conmigo Mesías también Mucha gente Pero yo en el cuadrilátero Aguanto cabrón Y en los camerinos Reclamo Y si quieren pedo Pedo va a haber Y así como Como me dirijo a ellos Les digo ¿Qué onda güey? ¿Qué pedo con esto? Yo soy muy profesional Trato de no Salirme del camino De la lucha libre Porque si yo me saliera A como soy yo Y dar al 100% De mi fuerza Y de mis técnicas Que yo tengo Pues valdría madre güey Así es Sería noticia A nivel nacional Yo no quiero hacer eso Yo no quiero violar Los reglamentos De lucha libre Así es Y vamos a aclarar Un poco el tema De los Enfrentamientos Que tuviste con los conductores De la televisión Eso ya Tiene más de 15 años Con los conductores A mí me critican Porque soy Que soy un payaso ¿Saben por qué? Ustedes creen Que yo tengo la culpa Liz Vega Maribel Guardia Niurka Este Poncho de Nils El Pato Zambrano Julio Camejo Este Juan Querendón Solo para Mujeres Este Cepillín Este Mario Besares Muchísima gente Del Pancracio Digo del Pancracio No Artistas que han venido Conmigo A luchar El Cepiboy Conductores Comentaristas Bailarines Pero yo no tengo la culpa Yo hago el show Con ellos Pero yo Siempre El empresario Ponen a 10 luchadores Contra mí Y el artista Y yo no lucho Con el artista Lucho Escúchenlo bien Lucho Ahí están en las redes Lucho con 10 contra mí 10 luchadores Contra mí Me parto la madre Para mí es más difícil Luchar con 10 luchadores A luchar Con ustedes Si es un mano a mano Pues a toda madre Así es Y cuando vienen aquí De México Que es un triangular O 5 para todos Todos para todos Y a la mera hora Se me voltean todos Y aquí está su pendejo Aquí está su piñata Que siempre uno Tiene que aguantar Pero pues bueno Hay que poner un freno A esto Porque sinceramente Yo no puedo seguir así No puedo seguir así Me vale madre Hacer un desmadre Me vale madre Retirarme de la lucha libre Pero callar hocicos Así es Y partiendo la madre Yo no digo que soy chingón Claro que soy chingón Yo me siento capaz De pelearme Con cualquier persona Si Y partiendo la madre Si me ganas Te voy a besar Las manos cabrón Te las voy a besar Si Y recuerda también Que soy una persona Escúchalo bien Eh Grande Más sin embargo Tengo un niño Adentro de mí Aguanto Putazos Si Para los que sean Y he estado Con los mejores Y he peleado Antes de ser luchador Escúchenlo bien Yo era peleador extremo Me ganaba la vida Peleando en barrios Como en el barrio antiguo Como en la independencia En dos ríos Se peleaban perros Perros con perros Y humanos Con humanos Y apostaban Eran peleas Clan Lestinas We Si Donde a mí me gusta Claro Por eso digo que los golpes Son mi comidilla Claro que son mi comidilla Pero también no mamen We Ya bájenle a su pedo Porque todos los que se han enfrentado Me dicen Oye Conan aguanta Son chicos Claro que aguanto Pero ya Bájenle a su pedo Y así es Pues a partir de hoy Ustedes ya lo vieron Esto es el llamado Que hace Conan Big A todos los medios De comunicación Escritos Este Digitales Televisión Radio Y sobre todo Para que este mensaje Llegue a los empresarios A los mismos luchadores Y a la afición en general Porque los mismos empresarios A veces Me tienen coraje Y envidia Porque los luchadores Siempre han hablado Mal de mí Siempre Y luego toda la afición A veces mucha gente Se me voltea Está como Yo me siento sinceramente Y respeto Y admiro mucho Al Canelo Ok El Canelo Álvarez Es uno de los mejores Boxeadores Que ha dado México Igual cabrón Igual que Julio César Chávez Mucha gente dice Que me parezco yo a él Y lo admiro A Julio César Chávez Y a muchos luchadores A Márquez A todos Que ya tuvieron su época Ajá No lo dejan en paz Cabrón Y que ya Y que luchas arregladas Y que peleas arregladas Y que esto Y que ya Quítense de mamadas Ya su tiempo ya pasó El Canelo El Canelo Deberían de estar agradecidos Todo México Y admirarlo Porque nosotros tenemos Al mejor Boxeador Libra por libra Si Tenemos al mejor Boxeador Y no lo No lo apoya México Y lo apoya Estados Unidos Lo apoyan Otros estados De todo el mundo Todo el mundo Lo apoya Allá Pero México Siempre está chingando Chingando Así como a mí me están chingando No hay que reconocer Al Canelo Y a mí si me quieren reconocer No Me vale madre ¿Por qué? Porque yo ya estoy impuesto Yo ya voy de salida Claro que no Voy de salida Hasta que no haga Mi pinche desmadre ¿Sí? ¿Quiénes son los luchadores? Por así decirlo Haciendo una reflexión Y tranquilizándonos un poco Los luchadores con quien Tú pedirías Que sea un duelo limpio Que sea un duelo Con Que no haya intervenciones Que estén dispuestos A trabajar luchísticamente ¿A quiénes? Todos están preparados Ok Todo lo que son Las Estelar Llámese Quien se llame Todos en general A mí Mucha gente me dice Oye pinche con Ay mamón Puro Estelar Porque yo toda mi vida He sido Estelar Ok Tengo las Fuerzas suficientes Tengo mi cuerpo suficiente Para estar En las Estelares Si yo estuviera jodido Sin poderme defender Pues claro Yo no soy ningún pendejo Empezaría en las primeras Segundas Terceras luchas Pero yo tengo Los huevos suficientes Lo que hablo Con el hocico Lo sostengo con mis huevos ¿Sí? Y así siempre ha sido A mí me gustaría Que todos los luchadores Que están ahorita En las Estelares Todos en general Que te tengan envidia Y coraje Que donde te quieras Que tú te presentes Que todos estén En contra tuya Para ver si acaso Seguías en la lucha Ya no hubieran seguido ¿A cuánta gente Se han retirado? No, demasiado A mucha gente Que dicen No soy pendejo Yo ya me voy Porque no me pueden ver Y yo de pendejo Estoy de pendejo Y de pendejo Y mi madre Y mi padre Por eso tengo el coraje Porque mi madre Y mi padre Me decían Por favor Ya retírate De la lucha libre Por favor Hazlo por mí Ellos ya murieron Y cada quien Que le vaya bien Y ahora Me estoy defendiendo Aclarando Claro Yo no me gusta Abusar De algún luchador Ni de ningún peleador Ni de ninguna Persona que no sea pública Al contrario Yo siempre Compadre Llégale A mí me han insultado Me han Claro Pero siempre hay Un hasta aquí Si Siempre hay un hasta aquí Si te tienes que defender Por lo que tienes que hacer Claro Y la verdad Podemos decir Que este llamado Es para eso Precisamente Que se Valore Por así decirlo En palabras de Conan La trayectoria De Conan Big Lo que ha hecho Conan Big Y sobre todo Que la gente Se quite un poco La imagen De lo que hizo En la televisión O de lo que está haciendo En la televisión Que aprendan a separar Lo que hay En la televisión Porque Pues en la televisión Es una cosa Es un personaje Yo hago más que entretener Tenemos El rating A nivel nacional Y damos cabrones Porque damos Incluso cada vez Que viene Aquí A luchar La caravana La triple A Se hace la publicidad En mi Mismo programa Claro Y a poco Tú crees que Ay no Porque no estoy Yo no les voy a dar A todos están Es el apoyo De mi parte Yo no le tengo coraje Al contrario Respeto y admiro A todos los estelares Y hablando de fisiculturismo ¿En qué cámara? Mira Él es Lalo de la Cruz Ahí está Él es Lalo de la Cruz Sí Es Ifopro Es un gran amigo Pero miren Cuando yo me preparé Cuando yo me preparé Mira Cómo quedé Aquí está Conan Big Todo ese trabajo Muscular que tengo ¿A poco ustedes creen Que se dio de la nada? ¿A poco ustedes creen Que esto nació De la noche a la mañana? Claro Son muchos años Mi padre fue entrenador De la selección mexicana De atletismo Fue juez panamericano Fue juez Centroamericano Fue Se llevó Panamericano Centroamericano Y en las olimpiadas Sí Mi padre El profesor José María Torres Mucha gente Le dedicaron la obra nacional También a él Tengo hermanos nacionales De triatlón Entonces Mi padre entrenó A Ana Guevara Al matemático A Daniel Bautista Y yo soy Vengo de una familia Escúchenlo bien Yo no fumo No tomo Sí Y si ustedes Dicen ¿Por qué estoy así? He hecho muchos retos En televisión Claro que sí Me acabo de quemar Sí Arrastré un trailer De 16 toneladas De 16 toneladas Lo arrastré Con mis fuerzas Cargué 600 kilos Superé al hombre Más fuerte del mundo Cargando 600 kilos Ahí está en las redes Y todo pesado Para que no digan Que es chanchu Ya nada Y subí 5 cabrones arriba Todo lo que hago Crucé la presa de la boca A poco todo lo que hago Y esta fortaleza que tengo Claro Mucha gente me dice Que cómo le hago Ya dije mis secretos Esos son mis secretos Entonces Para algo Me sirve Así es que Ustedes saben Ustedes dicen Yo estoy puesto Para cualquiera Y no sé Alguna otra pregunta Que me quieras hacer Pues hasta Pues por el momento Señores y señores Este es el llamado De Conan Big Esto es lo que Conan Big Aquí desde la ciudad De Monterrey Hace a toda la gente Y como lo decimos Pues muchas gracias Conan Yo creo que está Quedó más que claro El mensaje que quieres dar Agradecemos que nos hayas Dado la oportunidad De recibirnos De Pues darnos la confianza Para brindar este mensaje Y sobre todo Que esperamos Que la gente Tenga La Pues ahora sí Que la oportunidad De ver ¿Por qué Conan Está molesto? Queremos aclarar también Que el blog de la lucha No es un medio De comunicación En donde se dé La difusión Así es Ok Esta Nos la envías Bueno que ahí Si la podemos luchar Aquí está con El campeón Mundial Y en los Juegos Olímpicos De lucha Récord Romana Y Olímpica Kuranger Campeón Mundial De peso completo De la WWE Y TNA Ok Tuve un encuentro Con él En Orlando Florida Si Donde fue un pago Por evento Si Y a mí me gustan Los peces gordos Si Y tengo Como te digo Y les digo a todos O sea Ya basta De decirme Que soy un payaso Hay que reconocer Ustedes que son luchadores Así como yo lo reconozco Reconozcame Bueno voy con Conan Me voy a aventar Me voy a aventar un tiro Con él Voy a dar Nos vamos a partir La madre Como a muchos luchadores Que les gusta Partirse En su madre También a mí me gusta Pero lo que no me gusta Es que me critiquen Vamos Un mano a mano Con quien sea Vamos a partirnos La madre A putazos Sillas Si Lo que ustedes quieran Tablas Pero más Madrazos Ok Bueno pues Ahí está el mensaje De Conan Agradecemos Nuevamente Que nos haya recibido Esperamos que esto Este El público Pues Tenga Ahora si Este Como lo decimos Ya este Tenga un poco aclarado Lo que ha estado circulando Y no es darle difusión A nadie Más que a una persona Que está dentro De la lucha libre Que se ha enfrentado Y que tiene una gran trayectoria Y nosotros Simplemente venimos A dar voz No venimos a A querer cambiarles Su opinión Por así decirlo Al final de cuentas La respuesta De tu público Está en cada arena Cuando se anuncia Con Anvig Pues es un lleno total A pesar de los detractores Que hay Es un lleno total Porque a mí me gusta Partirme la madre Porque se linda Buen espectáculo Porque están esperando El día que yo luche Para paralizar Monterrey Nuevo León Y en las plazas Que yo me presento Que a veces digo que sí Saliendo fuera de la ciudad También pasa lo mismo Pero no me gusta salir Por lo mismo ¿Sí? Y claro yo A pasar A ser luchador No nomás soy luchador Estuve con Lancé un disco Y estuve con Joan Sebastián En la arena Monterrey Estuve con Bobby Pulido En los jacales Con Paco Barrón Con Pesado Con Duelo Homenajes a A muchas Muchos gruperos ¿Verdad? Estuve en el Tenorio Con el Loco Valdés Estuve en Aventurera Estuve en Solo Para Mujeres Sí Se me dan las cosas Sí Y a mí me gusta Trabajar en todo Y a como la pidan Incluso En una ocasión Vino Tito Ortiz Iba a dar una exhibición Aquí en el Gimnasio Nuevo León Y el retador No vino Y yo le pedí A Tito Ortiz Campeón de los pesos Acá en la UFS Le pedí Que yo era Un buen contrincante Y si quiere Pues conmigo mismo Ariano Y Tito Ortiz Pues no No quiso Como también Un empresario Quería traer a Mike Tyson Ahí está en las redes Con Jul Hogan Pero Mike Tyson No se hizo ¿Por qué? Porque quería puro Vox Y yo le dije Vamos a partirnos la madre Y Vox también Putazos a puño limpio Y el güey se rajó Y luego Jul Hogan Había dicho que sí Fueron de Multimedios Fueron hasta donde estaba él Ahí están en las entrevistas Con Roberto Figueroa Se fue a A buscar a Jul Hogan Aceptó Jul Hogan Pero saben por qué También se canceló Porque Jul Hogan Pedía el 85% De las entradas Y se iba a hacer ahí En el Estadio Los Sultanes Por eso se canceló ¿Sí? A mí quien me traigan Con quien sea No más Es más Si me traen al diablo Me gustaría aventarme Una madriza Y que me putee El pinche diablo Me vale madre Pero si me traen al diablo Ni al diablo le tengo miedo Y si el día Alguien me está viendo El test En entrevista Y si algún día Me parten la madre Lo voy a besar Hasta el culo Le voy a besar ¿Saben por qué? Porque no ha habido Uno En toda mi Pinche trayectoria Cuando A mí me expulsaron De secundarias Era un niño Muy imperativo Me gustaban los putazos Me gustaba ser Cabrón Sí Yo quería ser boxeador Mi papá no me dejó Yo quería pelear En peleas extremas No me dejó Yo quería ser Policía federal Y no me dejó ¿Y saben qué? Empecé ya tarde La lucha libre Bien tarde Y no saben la edad Que yo tengo Y aún así Les hago la vida De cuadritos a todos Porque tengo con qué Responderles Bueno pues ahí está Conan Ya para despedir esta entrevista Te agradecemos Que te hayas desahogado Con nosotros Que nos hayas Dado esta oportunidad Y pues bueno ¿Dónde te podemos conseguir Contactar en tus redes sociales Para que la gente Te conozca un poco más? Mi madre también Porque mi madre ya falleció Y todo Y todo esto Pues yo sé que ellos también Me están cuidando Yo soy de las personas Que Que no me gusta No me gusta Así dejar Tirado a una persona Yo le doy hasta donde Si él dice Ahí muere Ahí muere Hay peleas en la calle Que te están madreando Y yo me paro Es güey Si ya te está diciendo Que ya no quiere Pero ya déjalo güey Cuando una persona Ya no quiere Ya güey ¿Qué quieres? Seguir chingando Lucirte Pues ya ¿Sí? Entonces Pues a mí me pueden Conectar al 81 1810 3031 81 1810 3031 Ahí tengo mi oficina ¿Sí? Y este Y agradecerle a toda la gente Tanto de todo México Porque tengo seguidores En toda la República Mexicana Y en todo el mundo ¿Sí? Que me escriben Yo soy de las personas Entran a mi página Ok Mi página es Conan Vic Todo mayúscula Conan Todo mayúscula No una K grande Y una O chica No Conan Vic Todo mayúscula Todo mayúscula Y yo soy de las personas Que sí contesto Y próximamente Mi canal de YouTube TikTok Ok Instagram Yo no Muevo redes Pero mucha gente me dice Eh güey ¿Por qué no haces redes Como todo el mundo? No Yo tengo mi página Y soy el número uno Influencer Soy influencer en los comerciales Sí, sí, claro El alcance que yo tengo Son hasta de 200 mil personas Ni Maluma güey Hacen los 200 mil Entren a mi página Claro No van a ver El alcance que yo tengo Porque a mí me aparece Por ser el dueño Ok Pero no tengo tantos comentarios Por lo mismo Porque no contestaba Pero ahora sí les voy a contestar A todos en la noche Porque en lugar de ver La pinche tele Les voy a contestar A todos mis fans Así es Entren a mi página Conan Vic Todo mayúscula Así es Pues bueno amigos Del blog de la lucha Esta fue la entrevista Con Conan Vic Esto fue lo que nos tuvo que decir El día de hoy Quédense y sigan En sintonía De nuestra página Porque tenemos Mucha más información Conan muchas gracias Y miren lo que traigo Raza Les habla El más grande De la Sultana del Norte El padre de las estrellas Y de los ídolos luchadores El Arnold Schwarzenegger Mexicano Hasta la vista Cabrones